Buenos días, Pilaristas del Mundo. No importa el lugar, importa el mensaje. Hoy me meto en el coche porque tenemos un cierzo en Zaragoza tremendo. Los que venís a Zaragoza y padecéis el cierzo sabéis de qué estoy hablando. Hoy es San Damián de Molocay. Como siempre, enviamos un beso enorme a nuestros mayores y a nuestros enfermos protagonistas y destinatarios de este canal. Vamos a pedir por tres personas hoy. Cristina Domínguez, una madrileña, está ingresada, está bajita de ánimos. Su salud ahora mismo necesita que recemos con esperanza y con fe. Vamos a rezar también por Maruja, una bordadora madrileña que hace unos mantos preciosos para la Virgen del Pilar en su capilla de Colmenar Viejo. Probablemente vamos a ver en un vídeo muy pronto a doña Maruja y a sus mantos. Y como no, vamos a rezar. Ahora va hacia el hospital conmigo, don Fernando Vallejo. Vamos a rezar para que su operación de esta tarde salga bien y muy pronto podamos seguir disfrutando de sus meditaciones y de su persona. Todos aquellos que le admiramos y le queremos. Hasta pronto, Pilaristas. 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 Pilaristas.